Con sabor, con calidad, con tradición, inolvidables experiencias de agroenoturismo para saborear y conocer Canarias de una manera diferente. Bienvenidos a una nueva edición de Canarios de Campo y Mar. Una semana más queremos poner en valor nuestros productos, nuestra tierra y su gente. Y ir creando concienciación de la importancia que tiene consumir el producto local. Porque para usted como consumidor es una garantía de un producto fresco, natural, cercano, nutritivo, saludable, con sabor. Pero que además usted está generando riqueza en nuestro mundo rural. Está fomentando la creación de empleo y está ayudando a proteger el paisaje. Y a la misma vez estamos potenciando el agroturismo. Pero además también estamos consiguiendo que nuestra isla sea mucho más sostenible. Por eso es importante que cada día nos llevemos a nuestra mesa siete productos, siete sabores para los siete días de la semana. Y además comprar con esas garantías un producto local, con las garantías que da el producto de aquí, no es caro. Estaremos siempre comprando barato porque estaremos comprando alimentación nutritiva, saludable y que además genera riqueza. Pero tenemos muchas cosas que contarles en este tiempo que dedicamos a los canarios de campo y mar. A los que producen y a los que consumimos. Bienvenidos. El potencial de cultivos subtropicales en la isla de La Gomera es importante. Hoy sobrepasan los 100.000 kilos entre aguacates y mangos, de los cuales una parte destacada la gestiona comercialmente el GMR, la gestión del medio rural. Teniendo como base patrones propios, los agricultores gomeros han conseguido unos varietales con una alta calidad y muy cotizados en el mercado, en las marcas más deseadas por el consumidor, por su riqueza en materia seca o grasa, sabor de la pulpa y la buena maduración. La tierra, el clima, el agua y las zonas como la Villa de San Sebastián casi en un barranco entre dos grandes laderas que abrigan el cultivo y el alicio, cuando cae en la cumbre le proporciona humedad. Bueno, mango pues estamos produciendo, yo desde hace poco, pero realmente el dueño de la finca, José Manuel, lleva unos 30 años o un poco más ya produciendo el mango, se va plantando la finca y produciendo el mango y las diferentes variedades que aquí se tienen. El mango de la Gomera es un mango que entró a finales del siglo XVIII y se ha adaptado aquí a la tierra, al clima y a nuestro entorno, a nuestro cambio de temperatura y demás, y lleva muchísimos años en adaptación. Ese mango es un mango muy bueno para usar como plantón. Bueno, es un mango que se usa aquí en todos los árboles que tenemos aquí, tenemos ese mango, tanto aquí y también se exporta afuera, en todos los sitios de la península donde haya mango, es el mango de la Gomera, es el que se usa para semillas, para patrón. En su característica, pues es un mango muy bueno de comer, pero no se puede transportar porque es pequeño y se oxida muy rápido y tiene hebra también, entonces no se puede transportar, es un producto local, se puede vender aquí en la villa o muy cerca de donde lo coge, porque con un golpe se pone negro y es muy delicado. Pero muy bueno de sabor. Variedades, muchísimas, muchísimas variedades, cientos de ellas, hay muchas variedades de mango. Lo que nos pide el comercio, lo que nos pide a la hora de vender al público, es un mango que esté bueno de sabor, que sea un mango bonito como el que tenemos aquí y que su tamaño no sea ni excesivamente grande ni pequeño, sino que sea un buen tamaño, un tamaño adecuado para la hora de transportar, comercializar y que el mango aguante, que lo pueda coger hoy y aguante, te aguante una semanita y vaya madurando poco a poco. Sí, sí, aquí podemos tener mango, nosotros tenemos tres categorías, ¿vale? Pequeño, mediano y grande, ¿vale? El grande, todo lo grande que exportamos nosotros, siempre es a partir de 450 kilos, perdón, de 450 gramos, de 450 gramos en adelante, puede llegar hasta el kilo y medio incluso, el mango mediano desde 250 hasta 450, esa franja tenemos. Nosotros toda la producción que aquí se coge, la llevamos a la almacén que tenemos aquí y el que se encarga de su distribución y venta es el GMR, ¿vale? Que son los que se encargan de transportarlos y llevarlos a venderlos a las grandes superficies. Nosotros formamos parte de la OPFH, que a través del GMR es el que comercializa, nos ponen los precios y nada, la verdad es que muy bien, no podemos quejarnos por ahora, el comercio que llevan y la distribución a la hora de estos años ha sido bastante buena, tanto del mango como del aguacate, y el almacén la verdad es que es muy cómodo para llevarlo, tenemos aquí al lado y bastante bien, la verdad. Sí, tenemos aguacate desde hace unos tres, cuatro años adelante, los aguacates tenemos, podemos decir que somos un poco jóvenes en el aguacate nosotros, ¿vale? Estamos empezando ahora y tenemos variedades, tenemos dos grandes variedades, o sea, lo que más tenemos es el Haas y el Fuerte, que son las variedades reinas que se comercializan. ¿Vale? El Haas es un aguacate bastante bueno, se podría decir que es el Rey, porque es el que más se comercializa y aguanta, y el Fuerte, que también es un muy buen aguacate, son dos aguacates que aguantan el transporte, aguantan algún golpe que le pueda, entre las cajas, entre ellos, aguantan bastante bien, el sabor es muy bueno, y su color está muy bien, y son los dos aguacates que tenemos aquí en la finca, y ya les digo, llevamos unos cuatro añitos más o menos, son árboles jóvenes, y estamos empezando en este mundillo del aguacate. Sí, yo creo que la climatología, la tierra que tenemos y el agua con la que regamos, que viene directamente del monte, yo creo que esas constantes que tenemos todos los años, hacen que tengamos un producto muy bueno, tenemos un acabado exquisito, tanto en el mango como en el aguacate, sus sabores son espectaculares. Tenemos un tiempo muy agradable aquí, en verano tenemos bastante calor, que viene bien para los productos tropicales, y en verano, bueno, tampoco bajan mucho las temperaturas, tenemos bastante lluvia, y la tierra que es muy agradecida aquí, muy agradecida, y el sabor es inigualable. Estamos en, aquí usted puede ver, estamos metidos en la villa, entre montañas, y también eso nos aporta una cierta, nos arropa un poco. Se diferencia, yo creo que sobre todo en el sabor, en la potencia del sabor. Todo el producto canario es muy bueno, muy muy bueno. Lo único que tenemos aquí de diferente un poco, es quizás, una vez que pruebas el mango, es el sabor que te deja, esa cantidad de azúcar, esa cantidad de, ese color que tiene tan amarillo. Entonces yo creo que sobre todo la diferencia es esa. Ya le digo que el producto canario es muy bueno, pero la única diferencia es esa potencia del sabor. Lo mismo pasa en el aguacate. Esa, el aguacate muy suave, con mucho aceite que lo parte, tan jugoso, tan brillante. Yo creo que más que nosotros, que lo cuidamos muy bien, es esto que nos, que la climatología que nos ayuda. Hombre, por supuesto, hay un futuro en el aguacate y en el mango. Hay que trabajarlo. En la tierra, pues, no es fácil, pero hay que trabajarlo y es bonito verlo crecer. Y claro que hay futuro, hay futuro, si lo trabajas, eres constante y te gusta esto, pues te tiene que gustar. Hay futuro. Hombre, yo sé que es duro, porque no les voy a decir que esto es un camino de rosa, pero les diría que no es imposible, que esto es muy bonito, ve plantar, ve crecer y que algo que tú hayas plantado te produzca y te dé unos beneficios al año, es algo muy bonito. Que es duro, por supuesto, pero te lo recompensa. No hay mayor amor que la íntima satisfacción del deber cumplido. Y esto, la verdad es que te llena, te llena ver tu producto, te llena ver el color, te llena ver que a la gente le guste tu producto. Los pruebas y te dicen, qué bueno, qué rico, o te felicitan por el producto que has sacado. Eso, y trabajar para ti, por supuesto. Eso, muy bueno. La presencia de los jóvenes es una prueba que si la explotación agrícola o ganadera da, es rentable, es viable, el joven se dedica a ello. Y en este caso, el tener garantizada la venta a través del GMR o del productor agrorincón, como es en otros casos, el agricultor se ocupa y se preocupa por sacar la mejor calidad. El mercado se profesionaliza porque así cada día se lo exige más el mercado. Este jueves se entregaron los premios del concurso AgroCanarias que organiza el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de nuestra comunidad autónoma. Los mejores quesos, gofios, vinos, aceites y sales del archipiélago, este concurso es hoy el mejor escaparate de promoción y divulgación de estos cinco productos canarios en una apuesta en valor diferenciada tanto del producto como del productor, por la excelencia que pone en la mesa de los canarios, que los hace diferentes, singulares y únicos. La Asociación de la Vaca Palmera presentó este viernes su sello y certificado de calidad Raza Autóctona 100% Palmera, solo carne. Una carne con unas cualidades únicas para la alimentación que la diferencian muy mucho de carnes foráneas, vacas alimentadas con forrajera, creadas en libertad en explotaciones extensivas. El Aula de No Turismo y Turismo Gastronómico de la Universidad de La Laguna tiene un mes de intensa actividad, colaborando con la denominación de origen de vinos de La Palma en sus Jornadas de la Viña y el Vino, donde la doctora Francesca Forri y el economista Borja de Mesa hablaron a los viticultores y bodegueros del potencial de los varietales palmeros, donde puede haber una gran biodiversidad para hacer vinos únicos y del cambio de mentalidad en producción y comercialización, adaptándose a las exigencias del mercado y a los nuevos tiempos que deben llevarse a cabo para hacer viables los proyectos vitivinícolas, bodegueros y enoturísticos. En Lanzarote, el Aula de No Turismo celebró este sábado una nueva edición del Rewind para Emprendedores, en una apuesta por los jóvenes y el relevo generacional. El municipio de Teguiz, en Lanzarote, acoge el próximo fin de semana una nueva edición de Saborea Lanzarote, con un amplio programa lleno de actividades desde el viernes 23, con un congreso de periodistas gastronómicos y una feria en lo gastronómica sábado y domingo, en apuesta por el producto local y su gastronomía que llenará Teguiz de miles de visitantes. El municipio de Gran Canario de Valsequillo celebra su feria de miel que tiene como objetivo acercar el producto y el productor al consumidor y que éste se interese por las cualidades del producto, su trabajo y características, y sobre todo conozca al productor y así gana en confianza, en credibilidad y en garantía de la miel que se lleva a casa. La miel y productos hechos con miel llenaron de sabor esta feria, como el pan artesano, la repostería o el concurso de postres. Ferias como ésta abren también mercado, porque con ello estamos comunicando lo que somos, divulgando y promocionando el verdadero producto local, calidad, seguridad y valor, y perfectamente identificado. Estoy detrás de las abejas desde que era niño. Mi padre siempre las tuvo y luego seguí yo con la tradición. Tengo de 80 a 100 colmenas. La producción depende del año. En los últimos años, debido a la sequía, las producciones han bajado notablemente hasta menos de la mitad de lo que viene siendo normal. El cambio climático está afectando de una forma bastante acentuada las producciones. Por eso han bajado tanto. Entre la sequía y el cambio climático lo han acusado bastante. Lo que está pasando es que al bajar tanto las producciones, porque no solo a nivel canaria, sino a nivel península, por ejemplo, lo que están haciendo es mezclándola con jarabes de alta fructosa, con lo cual es un fraude alimentario en toda regla. Eso está pasando aquí exactamente. Y se vende como miel canaria. La feria muy bien. Agradecer al ayuntamiento de Valsequillo la labor que está haciendo en promocionar y dar valor al sector apícola en concreto y animarlo a que siga en esta postura. Yo hace más o menos que me metí en esto, pues unos 7, 8 años más o menos. Calculo por ahí. Nada, empecé con vender unas pocas de mieles, pero luego me empezó a gustar, me empezó a gustar. Luego empecé a poner unas poquitas de colmenas y ahora tengo unas pocas más. Y cada año voy incrementando un poquito más. No puedo tener muchas tampoco, porque me dedico también a montar en las ferias, a eventos gastronómicos, claro. No se puede tener todo en la vida, pero me gusta bastante lo que hago, porque hay mucha gente que se interesa por la miel. Es un producto muy interesante y muy bueno para la salud. Yo tengo más o menos unas 50 colmenas, no tengo tantas colmenas, la verdad. Ahora mismo las tengo en Pino Leres, cerca de donde se hace la feria de Pino Leres. Y también tengo en el Palmar y en la zona de la Orotaba. También tengo. La abeja canaria a lo mejor trabaja un poco menos. Es verdad que hay gente que tiene otro tipo de abeja, pero bueno, yo no soy quien para criticar eso. Yo tengo la abeja negra canaria y a mí con ella me va bien. Sí, bastante, bastante. La verdad que sí, porque el año pasado es que no hubo lluvia. Este año tampoco ha habido mucha, pero bueno, parece que hay un poquito más de miel. Pero claro que fastidia, porque si el agua nos hace falta todo para vivir sin agua. Entonces claro, las abejas también necesitan que las flores tengan, hay flores, pero no tienen néctar. Necesitamos que llueva para que la flor tenga néctar, que es donde come la abeja. Esta feria yo he venido otros años y la verdad que es una feria chiquita, pero aparte de que es de la abeja negra y yo pienso que debemos participar todos los que podamos con miel, porque es una feria que es dedicada a la abeja negra. Y es una feria chiquita y muy bonita, la verdad. Y bueno, a mí también me gustan las ferias pequeñas y las ferias de pueblo. Desde hace tres años aquí, la empresa ha visto que han venido cada vez más, más apicultores jóvenes sobre todo. Y bueno, muchos herederos de los que ya estaban y nuevos que no conocían nada, que querían meterse con el tema. En invierno se ponen malas y le entra una enfermedad, entonces en invierno sobre todo medicamentos, medicamentos para la abeja. Y en verano, pues en verano más bien ellas trabajan, no se compra tanto. Muy poquito, muy poquito, porque están muchas cosas inventadas y no se innova mucho en la apicultura, pero sí hay, hay algunos. Y sobre todo vienen clientes que han investigado y vienen y dicen, mira, este material nuevo lo puede conseguir. Y entonces nosotros nos enteramos por eso. Cada vez más, cada vez más. Hay, sigue habiendo más porcentaje de gente, más de los 30, más de los 35, pero que a veces animan más. Nosotros hacemos el tradicional pan de puño de ingenio, con masa madre, pan de millo, incluso la harina de millo la compramos en Telde, en el molino de Telde, y allí se hace todo artesanal. Luego hacemos también un poco de bollería, casera, garapiñones, truchas, que le hacemos especiales, porque en vez de poner limón y canela, le ponemos naranja, mandarina, y luego la guisamos en el horno, en el mismo horno donde guisamos el pan. El pan de puño con miel, el pan de las tortas de huevo con miel, pues le hacemos la torta, la tradicional torta de huevo, y luego en vez de ponerle azúcar, le ponemos miel. Se queda un poquito menos dulce que la torta de huevo normal, pero se queda diferente. Y luego le ponemos chocolate, chocolate negro. Bueno, nosotros intentamos siempre involucrar el producto, hacer nuestro producto con la materia prima de la tierra. En este caso hemos traído panes todos elaborados con miel, miel de castaño, de la parte norte de Tenerife. Y bueno, hemos mezclado, por ejemplo, el trigo barbilla, que también es un trigo local, con la miel de castaño, con almendras, con arándanos, con avellanas, y bueno, más variedad que hemos podido ofrecer aquí. Y eso, siempre ofrecer lo que tenemos, lo que hacemos con la materia prima. Sí, trabajamos, bueno, el trigo barbilla, que es el que mencionaba, que es un trigo antiguo de Canarias, que se está rescatando, y siempre intentamos elaborar el pan con el trigo barbilla o con materias primas locales. Bueno, hoy en día la gente quiere saberlo todo, saber cómo se hace, cómo no se hace, obviamente, y si la gente pregunta, le informamos lógicamente, y eso, el pan elaborado con el trigo barbilla, cómo se hace, la fermentación que tiene, que es un fermentado lento, un amasado lento también, y ese proceso hace que el pan tenga mucha más calidad y que se mantenga mucho más días. Es como el pan que se puede encontrar por ahí, que en el periodo de 12 horas ya se pone duro, ya que no se puede comer, este no. Es un pan que se hace, se elabora, y aguanta 5 o 6 días sin problema. La importancia es extrema, porque es un foro, un punto de encuentro, para potenciar lo que es el proyecto de recuperación de la abeja negra en la isla de Gran Canaria, y la puesta en valor de los productos de la isla de Gran Canaria, en este caso la miel, y los productos derivados de la miel también, el polen que en menor medida, pero sobre todo la miel, y algunos otros productos como pueden ser el hidromiel, el vinagre de miel, y el propóleo que se elabora también en Gran Canaria. Venimos arrastrando desde hace ya unos años, y ya se nota el cambio climático, y la prueba está en que cada vez hay menos miel, y las abejas son un envío indicador del Estado, en los ecosistemas en este momento, y en la isla de Gran Canaria, desde hace ya unos años, pese a que a veces hay mucha miel en el mercado, la producción real de la isla ha ido disminuyendo de una forma alarmante, ¿no? En el caso de la isla de Gran Canaria, tenemos la enorme suerte de contar con la figura Gran Canaria Calidad, que es una marca que está bajo el control o bajo la supervisión del cabildo de Gran Canaria, y es la marca que acredita el origen a través del sistema de trazabilidad y la autocertificación que tiene, pues la garantiza que esa miel es propia de la isla de Gran Canaria. En el caso de otras figuras, tenemos la suerte, en el caso de la isla de Tenerife también, la inmensa suerte también de contar con una denominación de origen de las mieles de Tenerife, y en el caso ya del municipio, del propio municipio de Valsequillo, tenemos la enorme suerte de contar también con una casa de la miel gestionada por el propio ayuntamiento y por los técnicos municipales, donde bajo la figura miel de la casa de la miel de Valsequillo, pues también de alguna forma se certifica también que esa miel a través del sistema de trazabilidad pues corresponde a mieles extraídas o producidas y envasadas en la isla de Gran Canaria y en concreto en la casa de la miel de Valsequillo. Hay que leer las etiquetas, cuando compramos una miel hay que leer etiquetas porque todo el mundo estamos continuamente comprando productos y no leemos las etiquetas, entonces es muy importante que cuando compremos una miel ponga producida y envasada en la isla de Gran Canaria o en la isla de La Gomera o en la isla de La Palma o en donde quiera que sea porque el poner producida y envasada por el apicultor además y además figura el nombre del apicultor como debe de figurar la figura del nombre el CIF incluso pues entonces no garantiza que esa miel está producida en la isla. Sin duda es una oportunidad de poner contacto directo al productor y al consumidor que sepa la calidad y la excelencia que tienen estos productos del municipio estos productos de esta tierra canaria y fundamentalmente representa también una dinamización económica del municipio de seguir apostando por un sector o subsector en este caso dentro del primario como es la apicultura que está en crecimiento que hay mucho que hacer pero que sin duda trae muchas bondades a nuestro municipio desde el punto de vista de lo que representa también la polinización el paisaje el medio ambiente que también representa un elemento importantísimo de sostenibilidad por parte nuestra pero también de promoción y de conservación para el presente y para el futuro del municipio. Ferias como esta hablen también mercado porque con ello estamos comunicando lo que somos divulgando y promocionando el verdadero producto local calidad seguridad y valor perfectamente identificado una miel canaria no puede llevar la leyenda este producto puede ser originario o no originario de la Unión Europea esta es de fuera la miel de aquí su etiqueta no ofrece confusiones o es denominación de origen y es generadora de economía y aceptamiento al medio rural de muchos hombres y mujeres de esta tierra famosos durante siglos los vinos canarios han destacado siempre por la singularidad aroma y sabor que le aportan las variedades el clima y el paisaje de nuestras islas por la orografía y el reducido tamaño de las explotaciones las prácticas de cultivo y elaboración siguen el mismo proceso de antaño con el apoyo de modernas tecnologías el esmerado cuidado y la estrecha colaboración entre viticultores y bodegueros han permitido obtener unos caldos de reconocido prestigio gracias a la selección de una uva de calidad y la recuperación de variedades tradicionales elige productos locales contribuirás a la mejora y fortalecimiento de nuestra economía ganarías volvió a cautivar el interés de los profesionales que asistieron a la décima edición de la fría atracción en la capital de España que este año ocupaba los 10 pabillones de IFEMA el stand del plátano de Canarias y de la consejería de agricultura de nuestra comunidad autónoma junto a las flores y plantas ornamentales y flor cortada de azocán y proteas de la palma provocaron interés de los visitantes en esta especial ocasión la fría atracción presentó la mayor y más completa de sus ediciones con la participación de 1.600 empresas de todo el mundo repartidas en 50.000 metros cuadrados con oferta hortofrutícola y 70.000 profesionales de 120 países Asprocán aprovechó la ocasión para presentar el libro de cocina de los hermanos Torres el plátano de Canarias en la cocina que recoge todas las posibilidades que ofrecen el plátano cultivado en Canarias más allá de su consumo como fruta en fresco convirtiéndose en un ingrediente muy versátil en la cocina Yo creo que hay varias pero bueno nosotros que nos vamos hacia cosas quizás más especiales pues a mí el plátano fermentado me ha parecido algo increíble porque tiene un sabor y una sutileza tremenda pues a mí sustituirlo como huevo en las mayonesas o en algunas salsas es fantástico o también sustituirlo por la patata o por la harina para tipos de pasta también bueno hemos hecho licores fermentado que triplica la cantidad de propiedades que ya de por sí tiene el plátano como superalimento y hemos hecho un montón de recetas y técnicas que es lo importante bueno surge porque nos vamos a conocer el plátano ahí en las islas y empezamos a investigar y luego también nos propusieron desde Sprocam hacer un libro de recetas y fue todo un reto porque la verdad es que nos hemos quedado sorprendido de la cantidad de posibilidades que tiene como ingrediente no como fruta la receta más fácil hay fáciles todas son fáciles todas la mayonesa de plátano que pones plátano aceite y sal y montas y ya está 40 y pico hemos hecho 40 recetas pero con diferentes puntos de maduración y cada punto de maduración tiene su receta lo que pasa es que hay recetas que te llevan a otras recetas o sea que el libro tiene más de 40 recetas y después lo que insisto que es importante diferentes técnicas con el plátano que es lo que te puede abrir la puerta a un sinfín de posibilidades está claro que sí esta es una feria que nació no hace mucho tiempo pero que cada año es mayor cada vez más aquellos productos que quieran ser visibles en el mercado nacional internacional de frutas y hortalizas tienen que estar aquí plátano de canarias es una fruta líder en el mercado nacional cada vez la competencia es mucho mayor tenemos que hacernos valer ante nuestros consumidores informando de quienes somos de cómo somos de diferentes y este es un punto para eso para hacernos valer ante la distribución de frutas ante la administración y ante nuestros propios productores tenemos que estar siempre en el camino y luchando por hacer valer nuestro producto si esto es el mundo real cada vez más oferta de frutas de diferentes orígenes y diferentes variedades que nos hacen estar permanentemente compitiendo por los mismos consumidores es un mercado cada vez más aguerrido tenemos que seguir luchando por informar de nuestras diferencias de nuestras calidades de nuestro sabor de nuestra manera de cultivar y de nuestro clima la producción africana es una producción que lleva tiempo haciéndonos daño por la cercanía porque el producto se parece con eso tenemos que andar y porque están muy implantados ya en el mercado nacional está claro que tenemos que seguir invirtiendo en imagen en calidad y nuestra presencia en esos canales de marketing son fundamentales para seguir aquí en el futuro no podemos echar a un lado las inversiones publicitarias yo pienso que la fruit es el escenario donde se reúnen todos los grandes compradores y comercializadores de todo lo que son las frutas y hortalizas en España y yo diría que en Europa y el plátano de Canarias tiene que estar en la fruitation porque sí es muy pero muy importante bueno yo creo que se valora muy bien y no solamente eso sino yo particularmente estoy contentísimo de que eso se haya conseguido por parte de Canarias tener ya enmarcado dentro de lo que es el régimen económico fiscal de Canarias los beneficios fiscales que tanto hemos luchado y hemos pedido desde hace muchos años y que desde la autonomía de Canarias desde que se ha constituido el REP no lo habíamos tenido consolidado como están consolidados ahora y que gracias a Dios creo que se va a aprobar mañana ya en la Cámara Alta en el Senado y nos va a dar para Canarias unas ayudas y poder ser competitivo frente a lo que es banana en todos los sectores en todos los ámbitos que corresponden las modificaciones del REP gracias a los que lo han conseguido si ha crecido y cada año vemos más stand con más ofertas más productos la verdad es que es un escaparate al comercio de la fruta y verdura muy importante y el stand nuestro está precioso y me ha parecido una apuesta muy buena la de los hermanos Torres y todo lo que han dicho haga cuenta del plátano de que si lo podemos comer salado aparte de ser postre no sé me gusta mucho como está este año enfocada la feria por parte del plátano de Canarias sí por supuesto que es importante porque es como anunciarse es como hacerse visible es saber que el plátano está en el mercado para el consumidor y es muy importante pues creo que este año la Free Attraction ha superado las expectativas que estaban creadas y generadas referente a ella misma y presencia de público muchísimo más que el año pasado hemos visto el stand de Astro Can con mucha gente y creo que pues la imagen que se lleva uno es bastante buena yo creo que la competencia es dura y aquí no solo recibimos y vemos a gente que viene de fuera sino también vemos como los demás sectores también van mejorando y van actualizándose y poniéndose al día en todas las facetas productivas y de mercado el mercado ha tenido un buen momento coincidiendo con los meses de junio a septiembre y ahora en el mes de octubre pues estamos sufriendo lo que tú estás diciendo un elevado pre-VP de precio y bueno pues está costando vender los plátanos un poco más bueno pues me llevo una impresión muy grande porque primera vez que vengo y se ve pues el el sector se ve el trabajo el día a día de la agricultura de lo que nosotros producimos pues me llevo una gran satisfacción de lo que hemos visto aquí y orgulloso del trabajo que estamos haciendo hombre los precios ni es bueno que estén desorbitados ni que estén tampoco por los suelos así se pudiera mantener un precio estable todo el año donde más o menos fuera asequible o sea asequible la producción con el precio y más o menos pues intentar que no fueran unos altos y bajos sería lo mejor para el sector bueno pues la verdad que está siendo una feria muy concurrida y estamos aprovechando esta oportunidad para promocionar nuestro producto que tiene unas cualidades inmejorables y ya la gente lo conoce pero bueno la verdad que se está desarrollando todo muy bien y estamos muy contentos hasta ahora de las visitas que estamos recibiendo yo creo que nosotros tenemos un producto excepcional es verdad que el plátano es una fruta muy delicada que hay que tratarla con mucho cuidado y a veces la gran distribución no tiene ese nivel de formación y la apariencia del producto a veces no es la deseable pero fundamentalmente por un tema de cuidado del producto y en ese sentido tenemos que formar a todos nuestros clientes y explicarles cuál es la manera de tratar el producto para que tenga la mejor apariencia de cara al público por otro lado hay que destacar que Asprocan recibió la certificación AENOR de cumplir todos los parámetros en la eliminación de la huella de carbono desde la siembra del cultivo hasta el lineal del supermercado hablamos por lo tanto de un producto que cumple el máximo respeto al medio ambiente y eso le da también un prestigio muy particular ante el consumidor este certificado es un digamos un acto de verificación de que los cálculos que Asprocan ha hecho sobre las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el ciclo de vida del plátano desde su cultivo hasta su distribución y tratamiento como posterior residuo son correctos realmente es una forma de verificar que los datos son ciertos y veraces la huella de carbono no quiere decir tanto como que la fruta emita directamente dióxido de carbono en este caso sino que realmente estamos hablando de un indicador general que lo que pretende medir es cuánto dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero se pueden emitir en el ciclo entero de producción entra por lo tanto la producción entra la distribución entra el transporte entran las emisiones por consumo de combustible etcétera es decir es una forma de llevar a un indicador homogéneo todo tipo de emisiones a lo largo de todo el ciclo de vida no es que el plátano en sí lo emita sino que es todo el proceso de obtención Estando en la península había que hablar del mercado y lo hicimos con el responsable de Asprocán en conocer los mercados y abrir nuevos nichos de negocio Aquí tenemos un problema y el problema es que la la evolución del formato de compra está pasando los clientes del canal especialista del canal tradicional del tendero del barrio al gran consumo el gran consumo es un gigante que mueve muchos millones y donde están todas las grandes las grandes compañías las grandes multinacionales ya no estás compitiendo con con la banana ni estás compitiendo con la naranja además estás compitiendo con Coca-Cola estás compitiendo con muchos momentos de consumo con momentos de consumo fuera del hogar y en este sentido Platano de Canarias tiene un plus que es Platano de Canarias es una fruta muy fácil de llevar y en ese sentido tenemos mucho ganado además como ya sabemos pues tenemos una inversión fuerte en comunicación y frente a lo que pueden estar sufriendo otras 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 frutas de la misma categoría Platano de Canarias está creciendo contra mercados la tendencia en general en frutas es caer un 2,3% anual mientras Platano de Canarias está creciendo un 4,4% por ejemplo en el primer trimestre y yo creo que es un futuro muy positivo en la medida en que estamos consiguiendo no solo estabilizar la producción y conseguir mejores precios sino que yo creo que la realidad estaba ahí hace unos años la gente tenía dudas hoy es la realidad la que impera la realidad y el futuro Platano de Canarias que mantiene unos 15.000 empleos estables genera entre la producción y la comercialización más de 1.300 millones de euros al año de los cuales unos 500 millones van a los agricultores 20 subvenciones y el resto se generan en el comercio peninsular el futuro el futuro de este sector a pesar de la ayuda posee y de la subvención al transporte ha creado sus propios enemigos manteniendo un alto precio de la fruta cosa que no pasa con la banana por lo que este producto junto a la banana africana cuyo coste de entrada no supone más del 0,30 céntimos de euro puede estar provocando que se convierta a la banana en la marca blanca del plátano de Canarias por lo que la unión y concentración de las OPP creando sinergias de comercialización para reducir gastos se hace más que necesaria no olvidemos que Europa nos ha dado más de 3.500 millones de euros en los últimos 25 años para crecer ampliar tecnificar diversificar y sobre todo para ser hoy más competitivos en los tiempos que corren y en cuanto a la organización interior estamos como estamos y Europa un día nos puede dar un buen tirón de oreja tanto pedir y nosotros sin cumplir en Canarias Radio cada día de lunes a viernes a las 6 de la mañana Canarios de Campo y Mar te esperamos hemos llegado al final de este programa donde ponemos en valor el territorio el producto su gente porque detrás de un vaso de vino de un pedazo de queso de un bistec de carne de una fruta de una verdura de una hortaliza hay sentimientos hay hombres y mujeres hay vivencias hay clima hay paisaje hay historia hay costumbre hay tradiciones por eso el valor del producto local el valor porque va añadido a su paisaje y a su territorio y es lo que hace que marque la diferencia al producto canario por eso cada día tenemos que ponerlo más en valor y cada vez que consumimos un producto local hay que pensar en los hombres y mujeres que están detrás los 365 días del año y para muchos no hay vacaciones y además sufren también las inclemencias del tiempo las plagas la competencia del real de los intermediarios los bajos precios y sobre todo la poca valorización que algunos hacen de su trabajo y aquí junto con ustedes lo que pretendemos es dignificar el noble oficio de ser agricultor ganadero o pescador consumiendo más el producto local gracias por la atención prestada será hasta dentro de una semana o hasta mañana en Canarias Radio La Autonómica si usted nos quiere escuchar a las 6 de la mañana La Autonómica La Autonómica ¿Lo cogiste o no? ¡Ja, ja, ja! La Autonómica 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 Canarias Con sabor Con calidad Con tradición Inolvidables experiencias de agroenoturismo para saborear y conocer Canarias de una manera diferente La Autonómica La Autonómica La Autonómica La Autonómica La Autonómica La Autonómica La Autonómica